para todos ustedes, en especial para toda mi familia. Adelante. Espero sigan todavía votando por nosotros, recuerden que ya está abierta la encuesta por mi compañero Mario, Daniela, ahí está. Se acabó la larga espera, este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti. Y llegas cuando no creía en nada, como luz de madrugadas cuando llegas y me refugio en ti. Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que quede con segundos sin estar contigo, haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que es tu amor sincero, haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero. Llegas a curarme del pasado, se me olvida que he llorado en el vacío, y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llenas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quede ni un segundo sin estar contigo, haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que es tu amor sincero, haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero. Haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón, que no sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo, haces que me entregue con cada latido y que no quede ni un segundo sin estar contigo, haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que es tu amor sincero, haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero.